Música Ay mujer No me guardes tu frencón Si supieras el dolor Que yo sufro por el dolor Ay mujer Ven a darme tu perdón Estoy loco de pasión No lo llego de un Señor Eres tu mi adoración Duele a ti en mi corazón Ay mujer Ay mujer Si algún día supiste amar Y supiste perdonar Porque vuelvo a olvidar Y te hecha en sí Y algo quiero más de ti Quiero volver y ser feliz Y te hecha en sí Si algún día surgiste a amar, me surgiste a perdonar, ¿por qué puedo irte a mí ya? Si me vencí, ya no quiero más vivir, ¿qué volverás a vivir? Si me vencí, ya no quiero más vivir, ¿qué volverás a vivir?